La noche soñé que Tangaragu Descansaba eternamente bajo estas piedras Adornadas de silencio Atender a que no estoy robando Es para arreglar la ruta nomás El gobierno lo hace Estamos emprendiendo algo nuevo Y algo que vino para quedarse Es uno de los mejores lugares Aquí en América del Sur Para deportes extremos La ciudad de Paraguari Club de la independencia nacional Fundada del año 75 Tenho ali Paraguari como Quintal dos Drops Lugazinho más y tal Velocidad de par Justo porque es gorgioso aquí Es una visión increíble Cada patrimonio que tenemos nosotros Es lo que nosotros somos Necesitamos que haya fábricas para que nuestros jóvenes tengan oportunidad de trabajar La mayoría son personas muy estudiosas Trabajadores Trabajadoras Aplausos para los jóvenes Esperanza en otro país ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué puede ser un desentendido puedan salir de eso. La gente puede también sacar un beneficio a la larga, vamos a decir, sustento a la ciudad, viajes, comida, transporte, fiesta, lo que sea. Porque estamos muy encertados a los turistas, hasta acá no se puede. Nos dejamos un alcance mucho más grande. Venir aquí fue un gran placer. La gente sabe que es un negocio que es insano, es perigoso, entonces tenemos que estar siempre unidos. Es una familia.